Es el momento de la captura de Nelson Tarquino Castro Valverde, más conocido como el Cholo Nelson, que se encontraba en la lista de los más buscados por la policía. Señor, tranquilo nomás. ¿Cómo se llama usted? Nelson. Señor, nombre completo, ¿cómo se llama usted? Nelson Castro Valverde. ¿Cuántos años tiene? Sí, sí. 31. ¿Naturón de dónde? Casma. ¿Ha tenido problemas judiciales alguna vez? Sí, una vez. ¿Por qué hay elito? Por robo agravado. Efectivos del Grupo Terna, en coordinación con el Grupo Especializado contra el Crimen Organizado, detuvieron la madrugada del domingo al sujeto acusado por ser el presunto asesino del exalcalde de Casma, José Alejandro Montalbán, más conocido como Lito Montalbán. Estamos con el Ministerio Público de Casma, detención preliminar, con las deudas que tiene pendientes con la justicia. ¿No es cierto? Específicamente la muerte del exalcalde de la provincia de Casma. El integrante de la banda Los Encapuchados de Casma, por el que se ofrecía una recompensa de 20 mil soles, fue intervenido en una vivienda de San Juan del Urigancho, donde se escondía hace cuatro meses. Como se recuerda, el exalcalde de Casma fue ultimado de cinco balazos en diciembre del 2012. A este sujeto también se les indica, por presuntamente, haber participado en el homicidio de la abogada Heidi Milagro Zaponte Roque en el año 2014. El caso de Oro...